Vamos a ver, ya han salido las recompensas de FIFA Mobile, del modo ataque Es que ya, ya, ya lo sabréis, os estaréis ahí viciando a abrir los sobres como locos Por cierto, si os toca algo bueno, pues dejádmelo en los comentarios Y hoy estoy aquí para abrir mis recompensas Como estáis viendo aquí tengo unos cuantos sobres guardados, que los de IF asegurado no los voy a abrir hoy Eso me lo guardo para un vídeo que vais a tener la semana que viene, que os va a encantar, o sea, os va a encantar Y hoy vamos a abrir los sobres de las recompensas y alguno que otro más, va, alguno que otro más Y por cierto, si reventáis el vídeo de hoy a likes y a comentarios y a suscripciones al canal Porque sé que hay gente que ve mis vídeos y no está suscrita Suscríbete, que es darle un botón y yo hago así ¿Vale? Claro que sí, guapi Para mí, chic, para mí, chic, chic, chic Bueno, lo que iba a decir, que hoy vamos a abrir mis recompensas Y si le dais mucho amor a este vídeo, mañana, pues tendréis el vídeo de las recompensas de los suscriptores Que han habido suscriptores que me han mandado sus cuentas para que pueda abrir sus sobres Y han salido cositas que son canela en rama Lo sé porque es que lo acabo de grabar, o sea, estoy grabando este vídeo seguidamente al de las recompensas de mis suscriptores Así que bueno, vamos a abrir los sobres Vamos a empezar por estos, de menor a mayor rango Y vamos a ver si me toca algo bueno para mejorar mi equipito o para venderlo Y esperemos que salga algo bueno Vale, tenemos por aquí a Cejudo MD, este no me sirve, yo quiero a Mané Mané, de momento lo tengo muy bien Aunque, igual me compro a Quaresma Porque he visto que es muy bueno y que hay mucha gente que lo tiene Vamos a ir abriendo cositas Yo quiero que me toque un Elite o algo, ¿no? Un Elite estaría bastante bien para conforme he quedado yo Me parece que he quedado en Clase Mundial 2 O 1 No lo sé, creo que ha sido Clase Mundial 2 Yo quiero que me toque algo bueno, tío Un Elite, yo con un Elite o un Elite Bueno, me conformo Y un Messi también, la verdad que un Messi también Dame algo ya, FIFA Mobile Pero, vamos a ver, ¿esto qué es? Yo esto no lo necesito No necesito esto Vale, ha llegado el sobre definitivo El sobre que todos estáis esperando El de Clase Mundial 2 Ya sé que no es algo estratosférico Pero vamos a ver, son mis primeras recompensas Yo creo que no está nada mal, para ir empezando Para estar empezando en este mundillo Podría ser peor Así que vamos a ver Chuski, Berezutski Es Elite en media 80, ¿no está mal? ¿Podría ser mejor? Sí, podría ser mejor ¿A qué podría ser mejor? Claro que sí, puto gordo Puto gordo, tú Por cierto, nadie pregunta lo que es eso Nadie pregunta lo que es eso Chuski, hay unos cuantos vídeos Y nadie pregunta lo que es eso Yo creo que os Que en cuanto quite la manta Os puede gustar Pero bueno, si nadie quiere saber lo que es Pues no pasa nada Va, dadme algo Vale, la ficha pro Renato Santos No podría ser Renato Sánchez Tiene que ser Santos Santos cojones tienes tú No ha tocado nada bueno, por así decirlo Podría ser mucho mejor Pero a ver si me dan algo decente En los sobres que tengo por aquí Sí, decente Con el pelo que me traes, hijo mío Bueno, pues tampoco han sido tan malos Los sobres que han tocado, ¿no? O sea, para haber quedado en lo que he quedado Para haber sido mi primera vez En las recompensas de FIFA Mobile Podría haber sido peor Estos sobres que veis por aquí Pues los voy a abrir en la semana que viene Estoy acumulando unos cuantos sobres Para hacer un vídeo que os va a encantar Y bueno, podría poner hasta el Berezutski Aquí de De defensa central, ¿no? Porque tiene media 80 Pero creo que es mejor Okore Okore es un poquito mejor En cuanto a ritmo y tal Así que voy a dejar Okore Así que nada, estas han sido mis recompensas Pero un momento, por cierto La liga O sea, la habéis petado En cuestión de horas Se llenó Para los que no habéis podido entrar Deciros que voy a ir eliminando A gente que no meta goles Que no juegue en la liga Que está ahí por postureo Pues se va a ir fuera En cuestión de días ¿Vale? Así que tranquilos Que anunciaré Cuando quite a gente Lo anunciaré En los vídeos Y tenéis que estar ahí atentos Para poder entrar Así que nada chicos Esto ha sido un vídeo Más o menos rápido Porque El de mañana O el del domingo O sea, el de las recompensas De los suscriptores Va a ser muy largo Solo os digo que he estado Más de 40 minutos Grabando los sobres Porque son 8 cuentas Telita Así que nada Ya lo sabéis Puedes dejar un super like A este vídeo Que por cierto Ya sé que tengo que hacer a Hazard Lo que pasa Que se me acumulan Los vídeos de FIFA Mobile Tampoco quiero petar el canal ahí Full FIFA Mobile El de mañana También va a ser de FIFA Mobile Y el siguiente Ya sé que va a ser De FIFA 17 ¿Vale? Lo será Porque ya toca ¿Estáis viendo esto o no? Es que me mudo, chavales Me voy a Andorra A vivir la vida loca ¿Y con quién? Con mi amigo Moncho Nos vamos a ir a Andorra a vivir Hombre, qué broma Que es que se me ha roto la silla Y la tengo que enviar A que me la cambie, ¿no? Algo, no sé A ver si me la consiguen arreglar Ya lo veréis, ¿eh? En el vídeo de aquí unos días Lo explico más o menos Así que yo me despido aquí Os voy dejando ya Por cierto Ayer subí vídeo Con mi sobrina Mi sobrina Que fue su cumpleaños Y muy pocos lo visteis Pasaros Os lo voy a dejar ahora aquí En la descripción Y lo tenéis en el canal O sea, os podéis meter Pasaros y le echáis un ojo Que seguro que os gusta Os lo aseguro Sonrisas aseguradas Así que sí Yo me despido aquí No, por cierto Que ya somos más de 8000 personas En el canal Es que, ¿veis? Se me acumulan las cosas Se me acumulan Tendré que preparar por ahí Un especial Un preguntas y respuestas Que ya hace tiempo que no lo hago Ahora sí que sí Ya os dejo Un saludo a todos Suscribiros si no lo estáis Dejad un like Dejad un like Comentar Pues cualquier cosa Que siempre os leo Y os contesto Y nos vemos En el próximo video ¡Adiós! ¡Pum!